Hola, sí, ¿qué tal? Soy Silvia Sildáñez Susurra Soy terapeuta floral, astróloga, vidente, tarotista, escapista y siempre lista Ustedes saben que tengo millones de seguidores por todas las redes sociales Facebook, Instagram, Tinder, Twitter, tic-tac, 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 todas las redes sociales Y hoy muy temprano me contactaron para preguntarme cómo estaba ¿Qué haces Silvia? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Y acá estamos tirando para no aflojar ¡Pero tígame esta voz! Muchísimas personas están así en esta situación sin un norte espiritual Por eso yo les deseo muchísimo amor, paz y sobre todo Muchísima luz Para todos Para todas Y para todes Y un mensaje esperanzador para todo el mundo ¡Feliz Navidad! ¡Tiene buena Navidad! ¿Ah, no?